Hola, mi nombre es Mauricio Cabrera, socio fundador y director de Juan Futbol, un emprendimiento que en un año ha logrado posicionarse en el top 5 de sitios deportivos consumidos desde dispositivos móviles. A lo largo de mi trayectoria me ha tocado participar en dos emprendimientos de éxito. El primero, que lo atribuyo más a un timing, a la identificación de una necesidad como medio tiempo en el que estuve durante 13 años como uno de los empleados clave, no como uno de los fundadores, lamentablemente, porque eso me hubiera representado una buena oportunidad de negocio o un buen ingreso. Y el segundo, que es tal cual Juan Futbol, que es una revolución, es una renovación de algo que ya se estaba dando y que de hecho se ha dado desde el comienzo de la humanidad, que es contar historias. Y ahí es donde nosotros identificamos que se produjo un cambio en cuanto a cómo el usuario consume. Si bien Internet es un medio relativamente nuevo, el más joven de todos, ya podemos identificar un par de etapas que revientan, que rompen entre sí y que obligan a que exista una renovación en cuanto a cómo se consume, cómo se presenta y cómo se generan las historias. En el caso de medio tiempo, ¿qué fue lo que ocurrió? Que estábamos habituados a tener que depender del periódico y de la televisión abierta. Cuando surge medio tiempo, se empieza a cubrir la necesidad de inmediatez. En aquella etapa de Internet, nos encontrábamos con que los sitios tenían que estar hechos al mayoreo. Es decir, tenían que tenerlo todo. Esa era la idea, porque se hablaba de Internet como el entorno, como la plataforma, como el canal, para tenerlo absolutamente todo. Ese era el mayoreo. Y ahora, con Juan Futbol, lo que nosotros entendemos, a partir también de los usos y costumbres de la gente, es que hay que entender sus necesidades. Hay que entender sus tiempos y hay que entender cómo consumen información. Entonces, en aquel momento, hace 15 años, en los sitios del 2000 al 2010, identificábamos que lo que se buscaba era este acceso a la información general. Se pensaba que el usuario quería consumir absolutamente todo y estar durante horas. Incluso el modelo de negocio eran las páginas vistas. Algo así como el pase a la página 50 en el periódico. Se buscaba generar un inventario que, paradójicamente, nunca se vendía al 100%. Ahí está este modelo de negocio en el que se buscaba que el usuario consumiera absolutamente todo. Se buscaba atraparlo durante horas. Esa era la idea. Hoy, todo consiste en cautivar en segundos. Y eso es lo que ha hecho Juan Futbol. Pero en términos generales, más allá de Juan Futbol, a mí lo que me parece es que el emprendimiento siempre debe tener dos características. La primera es el timing, ser de los primeros en darte cuenta de una necesidad. Y la segunda es la visión. ¿Cómo nosotros, cómo tú puedes aprovechar esa necesidad para transformarla, para dotarla de las características que tú percibes dentro de esa visión que has concebido? Si tú logras combinar el timing con una visión acertada de lo que viene a futuro, si logras atreverte a ponerte delante de la curva, delante del resto, vas a poder encontrar ese mercado que tanto necesitas. Juan Futbol irrumpió con fuerza desde el nombre. Porque si nosotros revisamos el entorno de medios deportivos, e incluso me atrevería a decir de medios en general, te encontrarás siempre con nombres formales. Cancha, Récord, Mediotiempo, La Afición, Bleacher Report. Se conecta directamente con algo que está relacionado al deporte, un término muy usado. Pero es un concepto, un nombre, que si tú vistes, vas a estar vistiendo un promocional, como ponerte una gorra de la sección amarilla. En cambio, nosotros lo que buscamos desde que concebimos Juan Futbol, es que se concibiera como una marca. Una marca, sí con el potencial de convertirse en el mejor conducto para que la gente se informara y se entretuviera. Pero también con el potencial para que la gente quisiera vestir a Juan Futbol, para que la gente quisiera consumir episodios animados de Juan Futbol. Esa es una de las grandes diferencias. Es una barrera de entrada que ningún otro podrá replicar aunque lo intente. Y es eso en lo que tienes que pensar cuando realizas un emprendimiento. ¿Cuáles van a ser tus barreras de entrada? ¿Qué te va a hacer diferente al resto? Cuando me corresponde dar algunas pláticas a estudiantes de periodismo, de comunicación, de marketing, les insisto en ello. Hablando propiamente de deportes, que es el campo en el que más me he desarrollado, y en el storytelling en general, si nosotros analizamos los personajes relacionados a la industria deportiva que han marcado una diferencia, tienen solamente una característica en común. El perro Bermúdez, José Ramón Fernández, Javier Alarcón, Cristian Martinoli, todos tienen un estilo único. Y es ahí en lo que nosotros debemos concentrarnos. Si logramos que nuestro proyecto sea único desde su nacimiento, vamos a tener una fortaleza ante los grandes competidores. El deporte tiene una peculiaridad, que es, en primera, que el aficionado se considera experto. No estamos solamente ante los expertos de economía, como pasaría en un medio de negocio, los periodistas con una alta preparación en la materia, sino también con aficionados que se consideran capaces de construir medios y que incluso lo han ido consiguiendo a través de sus canales de Twitter, a través de distintas plataformas. Entonces, estamos en uno de los mercados más competidos. El de los deportes es quizás el más retado. Cuando mis socios y yo concebimos Juan Fútbol, teníamos muy clara la lectura del mercado. ¿Qué era lo que ocurría? Todos hacían lo mismo. Si nosotros ingresamos a los portales tradicionales, a los que forman parte hoy de esa primera etapa de medios de comunicación deportivos, estamos consumiendo lo mismo. ¿Y qué es lo mismo una noticia que se presenta al mayoreo, que se presenta al modelo Costco? ¿A qué me refiero? A que cada nota, pese a que una tenga mayor trascendencia que otra, es presentada igual. Y por igual me refiero al mismo esquema. Todo está automatizado. Es un título, la foto grande, el texto, y finalmente los botones de redes sociales y los comentarios. Eso tiene que cambiar, hablando de cómo cuento una historia en medios de comunicación. ¿Y por qué tiene que cambiar? Porque cada historia merece una atención. Hoy los medios de comunicación que están marcando una diferencia se conciben como empresas de contenido, no como empresas que se concentran en una sola plataforma. Y se conciben también bajo una dinámica más de revista que de inmediatez. ¿Y por qué de revista? Porque si nosotros ojeamos una revista, nosotros vamos a estar consumiendo reportajes cuidados, en donde se tomó la decisión de colocar una imagen o de resaltar una cita por una cuestión específica, porque el editor, porque el editor de arte, determinó que eso era importante para contar la historia. Los primeros años de internet estuvieron marcados por una automatización del contenido, por un periodista robot, en el que lo importante era consignar, independientemente del cómo. Ahora estamos entrando a ese cómo. Y el cómo no es solamente si decido contar la historia en una infografía, en un GIF, en alguna plantilla que ya tengamos predeterminada, o en un video, incluso en un meme, sino también qué plataforma vamos a construir. Durante muchos años también existió una división entre el ingeniero, entre el desarrollador, el diseñador y el periodista. Nos encontrábamos con estructuras en las que un periodista se dedicaba a aceptar las indicaciones que la plataforma, diseñada por un desarrollador sin gran participación del periodista, le entregaba. Y el diseñador se dedicaba simplemente a hacer banners o arreglar algunas cuestiones del sitio, es decir, el logotipo, cómo empotrar publicidad, aunque esos sitios tradicionales han terminado convirtiéndose en una sección amarilla. Hoy la exigencia, en todo emprendimiento, no sólo en un medio de comunicación, está en que exista una comunicación total entre las distintas áreas. ¿Cómo trabajamos en Juan Fútbol? En Juan Fútbol hay lluvias creativas, no solamente, insisto, para señalar o decidir cómo contamos una historia, por ejemplo, la llegada del chicharito al Bayer Leverkusen, sino también cómo queremos que el usuario consuma. Porque por un lado está la visión del desarrollador, que por lo general es la más avanzada. Digamos que sirven como predicadores de aquello que después la masa va a terminar consumiendo, de aquellos usos y costumbres que tendrán al momento de navegar. Pero también está el diseñador, que necesita la madurez suficiente para entender que la estética es importante, pero que esa estética no debe ir, no debe atentar contra el tiempo en que el usuario va a poder consumir historias. Y está el periodista, que es el que debe cuidar cada palabra, y el que en todo momento debe vender una historia. Durante años, en las aulas, al periodista, al comunicador, al storyteller, que es como más me gusta considerar hoy día a quienes nos dedicamos a generar información, a generar entretenimiento, a explicar qué es lo que acontece en el entorno, se le educó bajo la idea de que no había que vender, bajo la idea de que lo único importante era la información. Pero si nosotros atendemos a la vida diaria, que es uno de los grandes focos del emprendimiento, para nosotros tomar una decisión en cuanto al negocio, tenemos que entender qué es lo que pasa allá afuera. Todo parte de una necesidad. Airbnb, por ejemplo, son chavos que identificaron una problemática, que era siempre estar supeditado a los hoteles, al sistema de reservaciones, estar esclavizado bajo un sistema que aparentemente no podía cambiar. Y cambió. Lo mismo el transporte a través de Uber. Se rompieron con paradigmas, se rompieron con protocolos. Y hoy los medios de comunicación tienen que romper con esos protocolos. Porque, insisto, si nosotros revisamos, en todo momento nos estamos vendiendo. A través de esta charla que se está grabando, yo estoy vendiéndoles mi historia y la de Juan Fútbol. Les estoy vendiendo mi visión. Y dependiendo de cómo ustedes la asumen, tendrán una concepción respecto a mí. Muchas veces también me gusta hacer la metáfora cuando estoy ante audiencias más jóvenes, de que mucho de nuestras posibilidades de que una chava nos haga caso en un antro depende de cómo nos acerquemos, depende de la actitud que tengamos. Si un lector, si alguien que va en la calle decide comprar un periódico, es también por un ejercicio de venta que hizo ese periódico a través de la portada. En todo momento estamos contando una historia. El otro día leía un comparativo, entre comparativo y también un análisis respecto a las semejanzas entre los discursos de Martin Luther King y Steve Jobs. Y ambos tenían en común que no se posicionaban como protagonistas, aunque nosotros sí los vemos como los grandes héroes, como los que enviaron un mensaje, ellos en su estructura de discurso no fueron los protagonistas. Lo que tuvieron como acierto fue que se colocaron como los ayudantes mágicos para quienes nos dedicamos a contar historias y quienes nos preparamos en ello. Se nos inculcó la estructura correcta de una historia y siempre estuvo ese papel del ayudante mágico. En el caso de Harry Potter es Dumbledore, por ejemplo. Y lo que hizo Martin Luther King, lo que hizo Steve Jobs, fue señalar que podía ser que era necesario un mundo de paz, de igualdad, en el caso de Luther King. Y Steve Jobs lo que hizo fue es necesario un mundo con iPhone. ¿Por qué? Porque hay un beneficio detrás. Él nos ayudó, aunque en realidad nos estaba vendiendo, a identificar que necesitábamos iPhones para estar mejor, para acceder y para romper límites que antes no estaban estipulados o que no teníamos en la mente. Cuando ustedes cuenten la historia de su emprendimiento, eso deben hacer. Deben cuidar cada detalle. Y por eso es importante que haya un grupo interdisciplinario, porque un desarrollador, y me ha tocado verlo en distintas presentaciones, en distintos pitches, sabe realizar el producto, lo sabe construir. Pero si cuando está ante inversionistas o ante los usuarios o ante una audiencia no sabe cómo cautivar, no va a alcanzar el éxito. No va a lograr esa empatía. Es tan importante el desarrollo como el modo en que tú cuentas la historia de tu empresa, cómo lo vas construyendo. En los medios digitales, la gente todavía está apegada a lo emocional. Y lo emocional, principalmente refiriéndome a lo romántico. A la gente le gusta ver cómo creces. A la gente le gusta no ese gigante monopólico que intenta conquistar a las grandes masas. Me podrían decir que está Facebook, pero Facebook tiene un comienzo romántico, emocional, fuerte, incluso de traiciones. No es una empresa lineal. La película ayudó a incentivar el mensaje respecto a lo que era Facebook, a los grises que existen dentro de una empresa. Hay que ser más abierta, hay que romper protocolos y hay que darte cuenta de cómo cuentas la historia de tu empresa. Juan Futbol ha sido un éxito principalmente en eso. Porque digamos que para muchos, hoy la competencia se libra principalmente en Comscore. Pero para mí, para nosotros, para la empresa, Comscore empieza a ser un cáncer que frena la innovación. ¿Y por qué la frena? Porque nos hace creer que Internet debe ser medido como el rating en la televisión, que Internet debe ser otra vez al mayoreo, que Internet debe ser atraer a las masas sin importar cómo las trates. Para nosotros, para Facebook, para las empresas de vanguardia, lo verdaderamente importante es cómo tratas a cada uno de tus usuarios, tengas millones o tengas diez. Y en la medida en que las marcas, los tomadores de decisiones, se den cuenta de que lo importante es que la gente que está llegando esté contenta contigo, estaremos ante la posibilidad de innovar de mayor forma. En México, tristemente, estamos atrasados aún en lo digital. Muchas veces he pensado que basta con que uno se ponga a visualizar qué es lo que ocurre en Estados Unidos y en algunos países de Europa para identificar una oportunidad, para poder encontrar un nicho dentro de México. Hay que tener cuidado porque te puedes adelantar a la curva y entonces tendrás que asumir que vas a tardar en poder recoger esa cosecha. Pero ahí está la oportunidad. Incluso hay mucha gente que vive de ser un villamelón digital, de leer medios en inglés, traducir, parafrasear y venir o dar conferencias en las que realmente no sabe pero está repitiendo lo que se dice en otro lado. Hay que entender todavía las limitantes de nuestro entorno. México tiene que trabajar en la innovación, en el emprendimiento para que de verdad exista una industria que se mueve y podamos ser generadores de soluciones, no solamente unos replicadores de lo que ya ocurre en otros lados. En el caso de Juan Fútbol, siempre estuvimos decididos a convertirnos en una love brand, en una love brand tan poderosa como Connie y Brown, el osito y el conejo de LINE. ¿Qué fue lo que hizo LINE? LINE si bien es un servicio de mensajería instantánea, también encontró un spin-off de su propio negocio a partir de estos personajes. LINE es muy fuerte en Asia y ahí sí que son conocidos Connie y Brown. Se convirtieron en un modelo de negocio que tiene stickers, que tiene programas de televisión, que tiene spots. ¿Por qué un medio de comunicación no podría serlo? Juan Fútbol, desde su nombre, quiso acercarse a la gente, que la gente lo quisiera vestir, que la gente quisiera tenerlo. ¿Y con qué nos hemos encontrado? Con que eso nos ha significado nuevos modelos de negocio. Juan Fútbol es un pasto que sonríe, pero también pierde la sonrisa. ¿Cuándo? Cuando ocurren matanzas como la de Ayotzinapa, cuando la selección mexicana pierde. Se pone una cara de vergüenza si no existe un respeto al fair play. También se disfraza de Frank Underwood cuando se estrena una nueva temporada de House of Cards. Y no solo eso, hicimos una sociedad con un estudio de animación, Mairi, una empresa en Guadalajara, para construir al personaje animado. Ese personaje animado ya se ha convertido en una oportunidad de negocio y en un gran ejercicio de marketing. ¿Qué ocurre? Que hoy Juan Fútbol está nominado, entre otros cuatro proyectos, a ganar un premio en Canes por la producción, por lo que está haciendo. este personaje, Juan Fútbol, te muestra situaciones comunes del fútbol, del aficionado al fútbol. Está nominado para ganar y está compitiendo contra un proyecto en Rusia, otro en Francia, otro en España y otro del Reino Unido. Muy pronto sabremos si consigue la victoria. También ha abierto la puerta a que cambiemos la percepción del usuario. Nosotros principalmente vendemos content marketing, una de las tendencias en la industria digital es no más el banner. ¿Y por qué no más el banner? Porque el banner podíamos mostrarlo dos, tres, cuatro millones de veces, lo que ustedes quisieran, pero en realidad la gente solo lo atendía en un .003%, .002%, era inservible, tan poco efectivo a final de cuentas como el anuncio en un periódico. Hoy lo que quieren las marcas es abrazar historias, ser parte de las historias. Uno de los grandes casos, de los grandes hitos, es Red Bull con el salto de Félix Baumgartner desde la estratosfera. Lo que hizo Red Bull y lo que ha hecho durante años es construir una estrategia en la que no paga a los medios de comunicación por publicidad, sino que construye historias tan sólidas que los medios de comunicación tienen que hablar de ella. Nosotros eso es lo que atendemos, tanto la necesidad de nuestra propia marca de reinventarse. Tenemos ya unos muñecos que la gente desea, hemos construido un cereal a partir de una petición de campaña por parte de Kellogg's, tenemos esta cinta animada que ya se está pichando a estudios, a canales de televisión para poder tener este spin-off y que incluso podría convertirse en un negocio más interesante que el emprendimiento inicial que era el de medio de comunicación. El valor de tener una marca en vez de un medio de comunicación es cada vez más grande. Como ya le cité el caso de Connie Brown en Line, valdría la pena mencionar Angry Birds o Dumb Ways to Die. Dumb Ways to Die surge como una campaña para prevenir los suicidios en el metro y termina transformándose en un gran negocio porque esos personajes se vuelven entrañables, son una love brand, porque esos personajes también cantan, tienen una canción de fondo y esa canción se convierte en un fenómeno. ¿Cómo hacemos que la gente quiera a nuestra marca, que la lleve a diario? Es ahí donde está la maravilla. ¿Cómo fomentamos una empatía? Eso es lo que principalmente ha cambiado en los medios de comunicación. Eso es lo que tienen que construir cada uno de ustedes en sus emprendimientos. Si son capaces de identificar el timing y de combinarlo con una visión que de verdad sea sustentable, va a existir una gran oportunidad de que puedan hacerlo. El gran tema es también que se den cuenta de cómo a temprana edad ustedes pueden decidir no ser empleados sino constructores, sino generadores de oportunidades. Porque durante mucho tiempo, hablando, por ejemplo, de mi especialidad, estudié comunicación, se educa al periodista o al comunicador para ser empleado. Es paradójico o es triste que el principal conducto para contar historias siempre se ha asumido como el empleado de un empresario. Eso ha ocurrido con las televisoras donde los que son los dueños no son, por lo general, periodistas. Eso ocurre con los desarrollos donde pareciera que siempre la gran idea tiene que venir de un desarrollador, no de un periodista. En Estados Unidos se está cambiando, cada vez hay una tendencia mayor donde hay un verdadero trabajo en equipo, pero en México sigue arraigado el concepto del periodista que trabaja para alguien que creó una plataforma. Hoy las plataformas por cierto son tan importantes como el contenido en sí mismo o más importantes. El Washington Post está encontrando dentro de sus muchas revoluciones a partir de que el dueño de Amazon lo adquirió un modelo de negocio con su CMS y que está haciendo con su CMS ya lo abrió a otros publishers para que ellos lo puedan usar. Ningún medio de comunicación suele darle importancia al desarrollo tecnológico a su plataforma que no se ve al back-end todos se concentran en el front-end pero no entienden que hay una verdadera oportunidad en construir sistemas que atiendan las necesidades específicas tanto del diseñador como del storyteller que atiendan sobre todo la necesidad del usuario de consumir grandes historias. El caso del Washington Post no es único. Podemos encontrar también a Quorus de Vox. Vox Media es una empresa que ha hecho una serie de sitios entre los que se encuentran SB Nation el propio Vox de Verge y se ha convertido en una plataforma Quorus que es bastante deseada por los anunciantes le da más inteligencia que cualquier otro medio a las campañas al content marketing que desarrollan sus anunciantes y que se publican dentro de sus distintos portales. Nosotros en Juan Futbol estamos trabajando en Frada. Frada es una plataforma 100% nuestra que ya estamos empezando a compartir con algunos desarrollos para los que se nos han acercado a pagar y que le estamos entregando a ese publisher le estamos entregando una plataforma que al momento puede contar tanto una historia corta tan sencilla como un tweet como una historia larga de revista que les llamamos Indepth o colección Juan Futbol. También tenemos Fradalytics que al anunciante le permite acceder de inmediato al reporte no sólo del consumo dentro de Juan Futbol sino también de los números que les estamos entregando en Facebook en Twitter en Instagram en distintas plataformas. El periodista quien quiera meterse a los medios de comunicación debe entender que la inteligencia que el usuario no ve es tan trascendente como la que el usuario ve y siempre debemos ponernos a contemplar cuáles son uno las necesidades del anunciante dos las necesidades del usuario tres las necesidades del periodista que va a contar una historia o del storyteller en lo general porque muchas veces el hilo conductor de una historia ya no lo lleva el periodista sino el storyteller lo ideal sería que un desarrollador también se acostumbrara por esta necesidad de pichar ante alguien por esta necesidad de venderse a sí mismo y por esta necesidad de comprender la industria en la que se mueve tuviera la capacidad de por sí mismo contar esa historia que un diseñador también decidiera los textos que puede llevar una historia que no todo tenga que pasar por tres o cuatro personas la especialización siempre será importante pero también la amplitud de criterio la amplitud de visión para concebir qué es lo que queremos los medios de comunicación el consumo todo lo que se va generando necesita de esta visión amplia para no dejar cabos sueltos para impedir que otros lleguen y repliquen en México sería muy importante que exista mayor información respecto a los startups que hubiera un seguimiento para aquello que los jóvenes o que cualquier persona está haciendo porque tristemente si seguimos bajo esta dinámica de Comscore en la que el alcance lo es todo el alcance en la plataforma específica vamos a estar ante una cultura del acaparamiento coloquialmente podríamos decir de la gandalle porque ¿qué ocurre? hay startups que generan modelos exitosos de storytelling en formatos nos ha pasado con Juan Fútbol y otros medios más grandes lo copian sin pudor no existen todavía demasiados media labs para consignar ¿qué ocurre en Estados Unidos en Europa? que se consigna cuando el Wall Street Journal decide construir un muro de pago cuando decide apostar por una nueva publicidad cuando menos queda ahí asentado que hay un medio que apostó por eso que hay un startup que se está intentando ir por micropagos a reporteros hay un seguimiento a lo que está ocurriendo y si bien los otros medios lo pueden adaptar o adoptar en su momento existe ese reconocimiento a quien creó algo en México seguimos mucho bajo una cultura de el más grande es el más fuerte las marcas caen en ello las propias agencias hay que fomentar la innovación a partir si del entendimiento cuantitativo de ese en el que vemos el alcance pero también del cualitativo que ha cambiado también que nosotros como plataforma hablando directamente del storytelling de una empresa dedicada a contar historias debemos entender que no solamente existimos a través de un punto com JuanFutbol quita el punto com es JuanFutbol a secas ¿por qué? porque también genera eventos físicos porque también genera productos ajenos que ni siquiera se firman bajo JuanFutbol porque genera productos que viven solo en Facebook ese es el entendimiento que debemos tener no somos un punto com nuestra labor es contar historias sea ante un auditorio de 100 personas y debemos cautivarlas igual que a los 5 millones que podríamos tener dentro de nuestro portal o dentro de Facebook mucho está cambiando nosotros recordamos hace años los principales sitios Yahoo, Prodigy, Terra basaron su tráfico en el SEO hoy está fundamentado principalmente para los startups en lo que sepas hacer en Facebook Instagram empieza a cobrar mucha fuerza a partir de su concepción y de su lazo con el propio Facebook está Twitter también como un generador un detonante de breaking news bastante significativo en la medida en que nosotros entendamos eso vamos también a comprender que si queremos generar historias debemos pensar no simplemente en nuestra cajita que se puede llamar Juan Futbol ESPN Record como ustedes quieran sino también en cómo contamos historias más allá de los límites que nosotros mismos nos hemos puesto a las marcas hay que entregarles contenido para que ellos las distribuyan eso está cambiando cuando me invitaron a este evento también me puse a pensar sobre cuál era el deporte del futuro sobre cómo iba a cambiar la experiencia del usuario y me parece que el deporte pese a que mueve millones está un tanto rezagado con respecto a lo que ha ocurrido en otras series en otras especies de la industria del entretenimiento si revisamos el cine rápido adoptó esta modalidad VIP en la que no solamente te cuesta más barato el boleto a cambio de un mejor asiento y de un mejor servicio sino que a partir de esa mejoría si lo quieren llamar así también generaron que el usuario no solo pague más por ese asiento sino también que consuma más porque se le dieron comodidades en las que ahora se le hace más fácil pedir más producto ¿por qué? porque no tiene que hacer una fila con cinco palomitas y tres hijos la persona que se está formando en este caso la industria del fútbol se ha quedado atrás en primera porque se concibe sobre todo en México como muy popular en segunda porque en México la atención al cliente en materia de deportes tanto fútbol como los otros deportes que están aún más rezagados está olvidada no se le tiene como una prioridad otro cambio que para mí va a ocurrir pasa por cómo los equipos también se van a concebir como marcas ¿qué está ocurriendo? las marcas están dejando de quererse anunciar en una playera cada vez más marcas con las que hemos platicado nos dicen es que ¿sabes qué? voy a retirar mis patrocinios de playera porque no me sirve de nada el branding yo quiero ser parte de las historias entonces ¿qué ocurre? ya algunos equipos como Chivas tienen un puesto de innovación digital los Xolos han contratado a un gerente de contenidos hay algunos que incluso tienen desarrolladores va todavía muy lento en Europa esto está más avanzado con el Barcelona con el Real Madrid pero los equipos están encontrando una oportunidad de tener ingresos adicionales a partir de la generación de contenidos y es que todo es tan sencillo como que por ejemplo Nike es el que tiene acceso a Cristiano Ronaldo ni Televisa ni Record ni Juan Futbol tienen el acceso que Nike tiene a Cristiano Ronaldo y los medios de comunicación por mero protagonismo por el mero interés que genera Cristiano Ronaldo tendrán que llevarlo tendrán que consignar el video que hizo Nike entonces Nike dice me dedico a generar contenido en vez de tener que estarle pagando a los medios de comunicación por algo que me va a resultar más limitado porque no van a tener a ese gran asset pues bien los equipos también tendrán que trabajar en nuevas estrategias para entender cómo incorporar dinero adicional porque la simple playera ya no basta sobre todo cuando esas playeras se han convertido en secciones amarillas ambulantes cuando están tatuadas tapizadas de anuncios ese es uno de los cambios y otro en el que para mí para bien o para mal estará presente la tecnología es en que a partir de que el fútbol está bajo sospecha por todo el escándalo de la FIFA se volverá predominante la aparición de la tecnología ya no creemos en el error humano en una sociedad que desconfía de sus políticos que desconfía de las personas que desconfía de las decisiones arbitrales no cabe ya una ley bajo criterio como ocurre en el fútbol cada vez son más también las apps los desarrollos tecnológicos que trabajan en cómo quitarle el grado de criterio de subjetividad al deporte y en particular al fútbol pensemos por ejemplo en el fútbol americano donde pese a todos sus lineamientos explotó el deflagate con Tom Brady y los patriotas de Nueva Inglaterra si eso ocurre en un deporte tan controlado que no ocurrirá realmente en el fútbol sobre todo a partir de que ahora se destapa el escándalo de la FIFA si entendemos eso sabremos que la tecnología ahí estará para resolverlo para quitarle subjetividad en términos generales la tecnología está al servicio de la gente tanto de sus necesidades elementales que es uno de los rubros que más están atendiendo en el desarrollo urbanístico en ciudades de primer mundo como también en esas necesidades superficiales porque hay que entender que en el mercado en la sociedad si existen las necesidades elementales que es como llego de un lugar a otro pero también están las necesidades superficiales de cómo me hago del mejor lugar cómo tengo acceso a una comodidad aceptemos que eso existe que estamos en una sociedad capitalista que tiene tanto la necesidad de supervivencia como también una necesidad cada vez más grande de comodidad porque lo que ha ocurrido es que estamos ya ante una satisfacción de la necesidad elemental cuando menos de la clase media alta desde la clase media para arriba pero también está creciendo y está explotando a partir de ya esa cobertura que hay de la necesidad elemental están explotando las necesidades más de estilo de vida las necesidades si lo queremos ver así capitalistas cuando nosotros estamos en tecnología tenemos que entender todo el entorno cada uno de los actos que hacemos cada una de las decisiones que tomamos debe estar supeditada a la comprensión del entorno en el que nos desarrollamos por ejemplo nosotros para nuestra app partimos de una identificación de necesidades elementales del aficionado porque como les comenté hace años existía esta apuesta por el mayoreo esta apuesta por tenerlo todo para nosotros hoy día ante chavos que tienen mil distracciones lo que se necesita es una app que en segundos satisfaga que sea lo mejor en cuestión de segundos que te cuente más en menos no que te cuente mucho en mucho tiempo o que te cuente poco en mucho tiempo que sería aún peor entonces identificando esas necesidades del aficionado fue que nosotros dijimos a ver vamos a concentrar toda la actividad del aficionado en cuatro rubros el primero es los partidos un aficionado siempre quiere saber cómo va su equipo cuando juega y por otro lado cómo van el resto de partidos porque forman parte de la conversación también está las historias las cinco historias o la historia más destacada aquella de la que todos van a hablar y que al usuario le podrá interesar por un interés meramente personal o también para sentirse parte de la comunidad con la que interactuará entonces ya llevamos dos los partidos y los destacados posteriormente está el feed habitual donde si hay un usuario clavado puede verlo absolutamente todo y finalmente la especialización el deseo muy personal muy íntimo que es yo le voy a la América no está muy bien decirlo en un espacio de la UNAM pero le voy a la América por decir un ejemplo entonces sigo en específico los contenidos de la América o incluso cada vez está más identificado que hay aficionados que no siguen a un equipo sino a un individuo eso lo han logrado a través del marketing y de su potencial atlético deportivo Cristiano Ronaldo y Lionel Messi las propias marcas deportivas como Adidas y Nike tienen 100% identificado el perfil de los usuarios que consumen de manera obsesiva a estos dos jugadores esas cuatro necesidades resumen el todo del aficionado esas cuatro necesidades nosotros las colocamos en un mosaico para que esa fuera la pantalla de inicio y no el acceso a 200 contenidos o a lo más reciente a partir de ese cumplimiento y de ese lanzamiento hemos podido satisfacer las necesidades de los usuarios entonces insisto muchas veces hay que dejar de lado nuestros paradigmas lo que asumimos para tomar para aceptar aquello que el entorno puede querer uno de los grandes casos es Facebook que para cada modificación que hace realiza A-B testings en donde se da cuenta de cómo funciona qué tanto le dan click a una modificación que hicieron qué tanto no le dan click qué tanto lo aceptan qué tanto no lo aceptan tenemos que ser inteligentes al momento de tomar decisiones y construir barreras de entrada otro de los grandes consejos que les daría al momento de emprender es que se vayan en ocasiones por el camino largo por más que suene contradictorio ¿a qué me refiero? a que por ejemplo en la industria en la que está Juan Fútbol nosotros podemos decir hagamos un quiz con estas funcionalidades y lo vamos a hacer pero va a ser un desarrollo para el que nuestro programador se llevará una semana tres días dependiendo de la complejidad del desarrollo y si alguna otra vez deseamos hacer otro quiz va a tener que volver a partir de cero ¿cuál es el camino que nosotros sugerimos también después de ya haberles contado lo que pasa con plataformas como Frada como la del Washington Post o como la de Quorus que en vez de estar haciendo esfuerzos aislados rápidos que son como parches trabajemos en una plataforma que haga quizzes y concibamos cuáles pueden ser los distintos caminos para contar quizzes cuál es una de las grandes ventajas de BuzzFeed por ejemplo que tiene plataformas para generar distintos tipos de quizzes y es algo que sus editores que sus storytellers pueden hacer muy rápido a través de su plataforma mientras que otros medios están limitados por su plataforma y tienen que estar haciendo juntas de revisión cada semana o cada que un cliente se acerca para poder hacer un quiz en vez de construir una plataforma entonces en la medida de lo posible la planeación es vital porque no haces un parche que te sirve una vez y después lo tiras en cambio estás construyendo un legado porque la barrera de entrada como storyteller a través de una animación de un GIF es bastante limitada es bastante tenue sobre todo en un país en el que los monopolios y en el que la tendencia a reconocer a los grandes medios por la mera naturaleza gigantesca monopólica es muy grande si nosotros revisamos Comscore eso es lo más lamentable de todo en la industria digital mexicana los que dominan o los que aparecen en el top 5 de medios deportivos digitales son Televisa ESPN TV Azteca Fox Sports cuatro proyectos que no tienen una naturaleza digital si nosotros hacemos esa lectura diríamos bueno es que entonces en realidad la industria digital mexicana no existe y si hay una premiación por parte de las marcas hacia ellos estamos ante un ruido ante basura porque Televisa tiene un equipo limitado y no tiene una estrategia digital ante los grandes ingresos de televisión lo que hacen en digital es simplemente paquetear y ahí consiguen unos cuantos pesos adicionales por eso es que se tiene que fomentar no solo el storytelling no solo el periodismo sino también el metaperiodismo o estos media labs de los que ya les he hablado fomentemos el análisis el reconocimiento a emprendedores que están encontrando nuevos formatos de contar historias nuevos modos de hacer negocios nuevos modos de concebir plataformas en ese sentido será como se pueda lograr de verdad construir emprendimientos en torno a los medios de comunicación porque si nosotros seguimos bajo esta cultura nunca tendremos espacio para nuevos players pero se complica mucho la aceptación de nuevos players y eso viene uno por la gente dos porque no existen las bases para consignar insisto el que existe innovación el que exista un nuevo espacio para la gente y tres muy importante las marcas y las agencias que suelen revisar Comscore como único hilo conductor como yo percibo el futuro de los medios de comunicación de las plataformas de las empresas de contenido es se trata de poner al alcance de los usuarios donde ellos están las mejores historias sea en un iPhone sea en un Android sea a través de desktop sea a través de una app nosotros tenemos que estar donde estén los usuarios no solamente en el entorno digital sino también en lo físico entonces cuando ustedes realicen un emprendimiento tengan todo en mente no solamente lo que ustedes asumen como vital es algo paradójico anteriormente la gente decía que no te desenfocaras te pedía que estuvieras en un foco y que a ese te aferraras y eso sigue siendo muy cierto pero respecto al ADN de tu marca no respecto a cómo debes concebir tus esfuerzos ¿por qué? porque hoy con un modelo de negocio eres bastante vulnerable si solo tienes uno eres bastante vulnerable por eso por ejemplo Uber se ha ido diversificando e incluso ha hecho algunas especificaciones respecto a los distintos países en Colombia por ejemplo Uber te ofrece una especie de conductor designado donde a partir de las estadísticas que vieron y pese a que en Colombia la penetración de Uber no ha sido tan grande por las condiciones económicas del país ellos detectaron que hay muchos accidentes de tránsito por gente que va en estado de ebriedad entonces lo que ellos diseñaron para ese país en específico fue el conductor designado donde tú puedes contratar a un chofer para que te lleve después de la fiesta en México de repente me parece que haría falta entonces seamos muy abiertos a entender nuestro entorno nuestro ecosistema y estemos siempre abiertos en la medida en que ustedes sean capaces de entender lo que ya les comenté el timing y de asociarlo con la visión que tengan de aprender también de sus propios errores y de iterar estarán ante una gran oportunidad ya para finalizar Jeff Jarvis habla del periodismo uno de los grandes analistas en torno a los medios de comunicación y menciona que el periodismo es un servicio así concibámonos así concibamos cada que hacemos no solo algo periodístico sino una aplicación ¿por qué somos un servicio? pues porque estamos satisfaciendo entregando algo al usuario debemos ser facilitadores para que el usuario tenga acceso a una gran historia a un mejor hospedaje a una mejor transportación siempre trabajemos por entregar algo mejor al usuario algo mejor al mundo y entonces si podremos hablar de que la industria digital mexicana está en crecimiento y de que podemos competir contra los grandes medios contra esos medios que nos quieren decir que todo debe seguirse haciendo igual muchas gracias gracias